El esplendor del rubio sol llanero Araguané y se plasma entre tus ramas Cuando en verano tus flores se desgranan Para pintar el rostro de mi suelo El esplendor del rubio sol llanero Araguané y se plasma entre tus ramas Cuando en verano tus flores se desgranan Para pintar el rostro de mi suelo Mes de marzo de tu lindo contraste Araguané por la sabana Mes de marzo cuando yo la vi Araguané en su ventana Araguané y el brillo de su pelo Araguané y plumaje de turbia Araguané y plumaje de turbia El esplendor del rubio sol llanero Mes de marzo de tu lindo contraste Araguané con la sabana Mes de marzo cuando yo la vi Araguané en su ventana Araguané y el brillo de su pelo Araguané y plumaje de turbia Color del traje Con que mi amor Presumido cuerpo Me prometió darme su tierno amor Araguané y cuando broten tus flores Por eso espero con vivas Que luzcas pronto tu nueva floración Me prometió darme su tierno amor Araguané y cuando broten tus flores Por eso espero con vivas emociones Que luzcas pronto tu nueva floración Mes de marzo de tu lindo contraste Araguané con la sabana Mes de marzo cuando ella vendrá Araguané mi dulce amada Araguané es que te quiero tanto Araguané como la quiero a ella Porque tú tienes Porque tú tienes Porque tú tienes Su mismo encanto De eterna primavera Mes de marzo de tu lindo contraste Araguané con la sabana Mes de marzo cuando ella vendrá Araguané mi dulce amada Araguané, Araguané es que te quiero tanto Mi araguané como la quiero a ella Porque tú tienes Su mismo encanto De eterna primavera